Yo que paso soy Kiri y vamos con el reseteo semanal, mira que bonito está todo, todo de Halloween, musicote de Halloween y se han retrasado un poquito los servidores, estoy vestido como, como nada, porque no se ve, pero como Spiderman, ¿me locos? Así que vayamos al lío con el reseteo semanal, primero de todo vas a tener que entrar con Eva Levante y al entrar con Eva Levante pues ya te da aquí la aventurilla, que prácticamente habla con Eva Levante para obtener tu máscara de las fiestas de las almas perdidas, pim pam pum, y te pillas aquí tu mascarilla y luego las puedes cambiar y conseguir nuevas, luego tenemos contratos semanales que recuerda no se pueden guardar porque cuando termine el evento te los quitan, así que no los guardes y luego tenemos aquí diarios que nos van a dar caramelitos así que hay que pillar esto, completarlos y conseguimos ahí fácilmente caramelitos luego tenemos la nueva opción de concentración aquí fíjate, podemos concentrar armaduras exóticas y da igual que no las tengas todavía no hace falta tenerlas, necesitas un engrama espeluznante y luego 2500 de caramelo, ¿vale? así que podemos aquí pillar todas las botas de cazadores, todos los pesitos de cazadores, todas las manos de cazadores y todos los cascos de cazadores, da igual si los tienes o no los tienes, es decir, eres un guardia nuevo y no tienes todavía corona, vaina y gusano pues lo puedes pillar desde aquí, desde el tiro, ¿eh o no? esto es buenísimo para guardianes nuevos y también para no nuevos porque podemos elegir aquí y mejorar nuestras armaduras ahí a dedo, lo único que no están son las armaduras de lifefall pero todo por debajo de lifefall, es decir, reina bruja, millon light, sadoki, forsaken y el juego base estará todo, ¿vale? listo, desde reina bruja hasta el juego base, lifefall no y luego tenemos las armas que ya subí ayer, los guard roll, mira, tiene nuevos diseños ahí los guard roll, este es de Stasis y te dije qué forma haces este porque la temporada que viene te va a hacer falta macabro también, de locos para crisol, sobre todo para crisol, papel web también, pero para crisol verde jurásico, ni furifat también, divertido y acos y minco, pues habrá que probarlo, pero está bien tiene los guard roll ahí, en, pues en el canal, te lo subí ayer, así que pásate por él y lo tenemos aquí, pues recuerdo perdido, un peculiar y curioso objeto de la fiesta de armas perdidas al enfrentarlo de una arma forjada en la reliquia de Marte, este recuerdo le otorgará opciones estéticas adicionales de locos, se obtiene en crepúsculo, luego tenemos los caramelitos, luego tenemos aquí las hojas y luego las armas y más armas y más caretas, listo, eso sí, para conseguir caramelitos y todo tenías que poner las caretas, bueno, no hace falta ponerse las caretas, sino también te puedes poner el diseño intuyo, ¿no? los diseños de la máscara, que estaba perdido, mira, ping pong, y aquí tienes todos los diseños desbloqueados de locos, tienes que estar en la máscara, nos ponemos, pues, este está guapo, ¿no? o este, no me pongo la careta y con la careta ya, sí, ¿ves? se te pone aquí, esto no, esto aquí, ¿no? ¿o dónde era? ¿se ha puesto, ha cambiado? ¿no se ha cambiado? bueno, da igual, habla con Eva Levante nos ponemos la careta y nos dice, jiji, jijo, jijo, estudia el libro que tiene al lado, ahí está le damos aquí el nuevo paso y es, entra en un sector perdido, encantado y completa un ritual de invocación los sectores perdidos, encantados, los podemos iniciar desde aquí, ¿ves? sin más, o, básicamente, fíjate lo tenemos aquí en la torre, sectores encantados, que es normalito, 1600 de poder para jugadores nuevos o sector de leyenda encantado, pero primero hay que completar la aventura y 1830 de poder de locos y también tendrás aquí el libro que para cuando vayas consiguiendo aquí los materiales y tal y cual lo vas encontrando aquí al librito, también puedes lanzar la actividad desde aquí, fácil y sencillo igualmente te voy a traer mañana la guía actualizada, fíjate, saltamos sobre esto y así, pa, me tira un peor la guía actualizada, porque ya hoy no da tiempo, porque claro, ha habido mantenimiento así, súper tarde mantaqueo, muy bienvenido, 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 te dice ahí, 21 pedazos de motel, que es exclusivo que se va a llamar a soft en sueño, tenemos la pistolilla buzardo bueno, ni fu ni fa, está bien, está divertida, eso sí, hay loot doble en los ocasos, así que y puntos dobles también, de la vanguardia, asaltos, tenemos aquí camorrista, puntos dobles y luego tenemos ya la de estasis y de vacío, y en los casos destacados es de pago es bastión escarlata, es bastante lentillo, pero ya te subí guía de ello y bueno, es de pago, es loot doble, para farmear ahí armaduras a tope pero ya tienes el evento, así que bueno, ni fu ni fa, tenemos aquí el desafío fue cruzado, todo tienes en el canal, de raíz de las pesadillas luego tenemos aquí la misión destacada, que es no hay tiempo, es rapidilla, más o menos luego tenemos aquí el evento, o evento en dos minutos cuando veas el vídeo, no estará escribido, obviamente pero el evento de zona de invasión Vex, para conseguir ahí armaduras a tope y tenemos también el contención del velo, poco más luego tenemos Europa, donde en Europa tenemos aquí cripta de piedra profunda, con el desafío Robert Rojo luego tenemos aquí, cazadería imperial, el tecnógrata luego tenemos simulación protección, y poco más tenemos que esta de Kasmus, ahí el eclipse de Europa y abajo con el Cibreí para la Stasis que será mejorada la temporada que viene juramento del discípulo, con abajo las defensas tenemos manantial de ataque pero ya sabes que, bueno, puedes conseguir el arco ahí hoy y mañana a esta hora, pues se cambia comunión, es lentilla para farmear esas aleaciones pero bueno, expira nuestra notación y poco más, ah bueno, es estar perdido que está aquí, gemes de Ashladun, sí, correcto extracción con armadura de pecho, listo tenemos aquí el evento activo, que ya bueno, está activo en la luna lunera tenemos aquí jardín de salvación con todos los desafíos así que mucha gente estará jugando ahí para conseguir los desafíos, para farmear armas son buenas armas, lo único que todavía pues no está de borde rojo, seguramente lo pasen poco, dentro de poco y bueno, mucha gente jugando para conseguir divinidad foso de la energía en rotación eso quiere decir, vas a farmear aquí las mejores armaduras con las mejores estadísticas las más altas de todo el juego porque es muy fácil farmear ya que el jefe final siempre te va a dar armadura el cofre siempre armadura 100% así que darle caña y lo tenemos a Eris y tal y cual y dualidad y ya estaría lo tenemos a Ciudad Onirica donde tenemos a Petrilla la Guapilla en Rea Silvia eso quiere decir, semana 3 de corrupción todo lleno de caca, todo poseído encontrarás aquí en el Pozo Ciego a Riven y la Bondiguilla de Riven Facoto, muchas gracias por ser pedazos de Primes y pedazos de meses de las de ahí muchas gracias por seguir poniendo el canal contenido durante tantos pedazos de meses de locos tenemos último deseo con que Bruja lo tenemos aquí no me deja cancelar tenemos el trono despedazado que ni fu ni fa y el desafío ascendente sería el número 4 que está aquí en el monasterio de Rea Silvia ahí está el desafío número 4 lo tenemos aquí Eternidad donde el reto de Chur sería semana 2 pero el reto de Chur primero tendríamos a Leyenda tendríamos ahí Colmena, Bex y Balustra Aurg y la semana 2 de reto de Chur poca cosa en verdad puedes conseguir ejecución extraordinaria God Code Duelo está bien y poco más estaría no hay mucho más que conseguir ahí de los reto de Chur en Leyenda tenemos aquí Operación Escudo Serafín muy lento el desafío de Crota te espera un desafío que es el primero no? si no recuerdo mal el de que tienes que colocar el cáliz antes de encender una lámpara fácil y sencillo profecía y cámara de cristal con el desafío aquí de fuera de su camino y original desafío de Urto Taimado listo el sol tendríamos fin de semana prueba dos iris ahora mismo tenemos control grieta y control de impulso y este hack mate lo han puesto contra todos ahora puede ser interesante y gambito pues gambito punto doble de vanguardia y tal y cual listo vamos a ver la tienda a ver pero siempre que vayas a jugar el evento siempre 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 necesitas ponerte la máscara ten la máscara siempre puesta para que te de ahí caramelitos siempre vale que con un diseño también vale pero bueno tenemos picadura arsénica ojo con templo de la que no se me funda veloz el que trajo los dos días fue mejor chancada de plan lo puedes fabricar a tu gusto con ojo tormenta de racha no para los servidores raretes porque me meto en el arma y tarda en cargar con el sol de las playades es god cargador mortal multiple pero pasear en el terreno no no es buen combo estocástico variable con el rano del matar sino envidioso ni mal para que sol picadura de la viuda es buenardo pero falla aquí este primer disparo que sería para que sol pero es buenardo con plomo de oro para pve y ustedes hemos tenido aquí otro otra perk vale así que no pasando luego tenemos boudicase con disparo directo empuñado a bocajarro ni tan mal pero puede ser mejor glissando tenemos armonía sin distracciones ni estocástico otra vez con manantial excedente nada tenemos el amit fa2 lo puede fabricar y no está mal para que sol luego tenemos recuerdo interdicto dios interrumpida bueno falla el tambor y el lanzador aquí para que sol así que no y marsilio c tenemos incandescente y asesino envidioso falla el cargador también sí cargador tambor pero está ese combo está bueno las armas nuevas de halloween sí armas nuevas tenéis el guard roll ya los guard rolls subidos las he mostrado ahí con eva levante y también tenemos que ver la tarjeta del evento que costará mil de plata listo y vamos a ver también la tienda los árboles tenéis caramelitos ahí los veis los caramelitos vale tenéis un árbol aquí con icora y otro árbol con eva levante y se reinicia cada semana vale así que estén atentos para coger caramelitos pero ya os traeré la guía completa como siempre tenemos aquí contratos semanales de gambito crisol y cursión y ocaso ya está fácil y sencillo vamos con a da one me he caído a da one y también tenemos aquí al nómada y vemos la tienda a ver que hay nuevo hay mucha cosa nueva por ahí escondida los galanor los galanor son guanteletes ahí con eva levante necesitas forsaken galanor guanteletes de galanor vamos aquí con a da one te gusta la torre está bien decorada déjame los comentarios a da one que tenemos aquí un shader de marte que es genotipo nulo cero ni furo ni fa le cae bien a la pechera flores de ios gastado este es muy antiguo te recomiendo pillarlo yo ni lo tengo píalo porque es muy raro destino de la órbita muerta también está chulo así que píllalo ahí está y vamos con gambito esa máscara si hay máscaras y la puedes cambiar yo tengo máscaras para que no me salen pero bueno vamos con gambito esta es la máscara de un pollo lleva uno y tenemos contratos de enviados sacudida de arco de atratura y de carcinación solar vamos con la tienda donde tenemos aquí paquete de cazadores aquí está el diseño de cazadores de esa temporada de la fiesta de las almas perdida te gusta no te gusta dejámoslo en los comentarios lo puedes comprar o bien por 2.000 de plata ah no 1.500 solo de plata no son 2.000 1.500 o también 6.000 de polvo vale aquí tenemos nueva cosilla pero bueno tenemos talla de calabazas gesto ahí está tallando como si fuera aquí un samurai toma y ahí se ve la calabaza tallada le da la vuelta o algo ahí está sí le da la vuelta ole tenemos aquí paquete terror triple tenemos carcasa hiladora ojo de araña vehículo extraterrestre ojo mira vehículo extraterrestre y lo tenemos palafrén estigio súper raro esto muy raro pero está chulo también ojo cuidado que nos están currando tenemos carcasa energía del corazón ahí está esto nada esto nada tenemos aquí shader cabera sangrienta shader del evento está chulo ya lo tengo esquelet goal esquelet goal píralo porque es muy buen shader fíjate como queda el shader es de loco es del evento entradas de aleteos de murciélago ahí está nos tenemos aquí carcasa de embrujo ojo listo tenemos lápida que es antiguo ahí está ahí está tranquilo lo tenemos aquí esto está destacado tenemos aquí un colibrí doliente bueno está tan guapo tenemos aquí una nave vuelo de ensueños y luego la carcasa esta esto lo vamos a ver aquí en el evento aquí esto cuesta 1900 lo hemos visto esta es la mejora de la tarjeta aquí tenemos 1500 de plata o 6000 de polvo ahí está ahora vemos hechiceros y titanes perdón tenemos la máscara de rule que está chula ahí está la máscara aquí de perrillo de buen chico ahí está tenemos calabazas destructoras un remate obtener polvo pues con ratos y también tienes los desafíos de temporada talla de calabaza ya lo hemos visto tenemos aquí paso zombie gesto paso zombie 6 de esos está chulo lo tenemos baile esquelético un poquito raro no son nadie sin sus huesos un poquito rarillo lo tenemos maldito sol quema soy un vampiro vemos aquí esta la hemos visto esta la hemos visto esta la hemos visto la hemos visto la hemos visto la hemos visto y estos son los antiguos diseños ahí está del año pasado este del otro año anterior que esto ya pues por plata o por también polvo ¿no? estos son bueno estos son por plata sí por polvo yo este no me lo pillé porque no me no me estos otros antiguos de los primeros la diferencia de diseños como ha cambiado los diseños la verdad ahora paquete de cazadores es que rencor bus ahí está golpe de cohete ahí está pum ding un remate ah este es el remate super antiguo ahí está tenemos puñetazo de una pulgada también este es como si fuera el de Bruce Lee ¿no? un puñetazo típico de Bruce Lee pa ahí está aunque no está bien hecho pero bueno pescar la manzana no se ve la manzana pero bueno ahí está está cargando mal rayos de instructor este está chulo este está chulo cuesta no sé cuánto será 1200 brebajes extraños estos ya son antiguillos ahí está no son nada nuevo invocador de calabazas a uno que otro sí este no este es antiguo este también antiguo confinamiento terrorífico hay pocos nuevos estos ya son todos antiguos rojidor lunar buh este es muy antiguo también estos ya son antiguos lápidas que lo hemos visto tenemos el baile del bromista este está chulo está divertido lo tenemos sin guitarra heroico lo tenemos aquí carcasa futuro confuso ojo ah esta es la que se mueve es verdad y te pone aquí algo y sale ahí diferente ahí está carcasa araneo es de papel tenemos aquí ya carcasa de calavera del día de los muertos de México carcasa encadenada esta en brille este está guapo y le quedan muy bien los shaders carcasa en brujo este es antiguo carcasa reliquia son muy antiguos ya carcasa quiróctero está chulo carcasa de calabaza trucotrato carcasa amalgama de predería ponemos aquí el de gato está chulo también con el sonidillo estos ya son de otros años carcasa fortaleza ocular ponemos aquí chapalu audaz y vamos a ver la tarjeta también del evento ya todos estos son tan antiguos esto ya no es nada nuevo así que te lo puedes bichear si quieres yo que sé estos ya son antiguos nada nuevo este es el vehículo que le gusta Rocky siempre lo lleva todo esto ya son todos antiguos gestos y demás antiguos vale ya veis que hay muchísimas páginas aquí así que no lo vamos a ver hemos visto lo primero y aquí también tenemos ahí diseños y demás y por polvo tenemos el rayo de susto ojo rayo de susto píralo está chulo ghostbusters tiene la mitoclustra vex está guapo ponemos aquí maldito sol ah que me quemo ponemos aquí carcasa de truco otro rato ahí está ponemos aquí mansión macabra ojo está guapa está chula ponemos aquí maquinaria enloquecida ponemos aquí peligro dragontino ojo está guapo está guapo y esto es para parásito 1200 bueno es baratillo proyección de aullante aullador destruido solo lo mejor está guapo luna amenazadora un shader nuevo telaraña pegajosa de este evento de que lo pillamos haremos vallas de melkisedec ahí está está chulo skelec gold ahí está otra vez está guapo y por último asaltas sombras ahí está listo y hay que ver también la tarjeta de desafíos que tenemos una página usa páginas materializadas para recuperar un capítulo de historia olvidados número 3 tenemos aquí pues un casco cuando completemos ahí la aventura se nos desbloqueará todo tenemos aquí un diseño un shader brillo rosado ahí está no tenemos un colibrí esencia dulce esto es de la tarjeta así que lo compré y si no no estos son todo cosméticos y pose vampírica si quiero compré y si no no eso es la carcasa confitera un ferrero roché ojo cuidado ahora tenemos aquí aperitivo impreciso ahí está luego tenemos aquí subidando azúcar y por último tenemos aquí esto de proyección de tela de añe ya está y luego desafíos pues nos irán dando cosillas más caramelos más cosillas más máscaras y demás así que bueno podemos mejorar el de esto con miel de plata y Banji nos ha dado la plata así que lo pillamos listo estos son los cosméticos si queréis lo pilláis si no 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 pasa nada listo ya tenemos desbloqueado y ya vamos consiguiendo la de esto y lo conseguimos ahí listo y hay que primero completar el sector perdido así que para completar el sector perdido pues lo lanzamos desde aquí o simplemente como ya sabéis lo han puesto nuevo desde hace esta temporada que lo hubiera esto no es le das aquí no te las ha detalles y te deja iniciarlo desde aquí del tiro ¿vale? ¿cuántos pasos son? 10 pasos le das a iniciar detalles y listo tenemos quemadura de stasis y apagón pues es un sector perdido y lo vamos a hacer ahora en directo pero antes de ello hay que saludar aquí al perrillo despedimos el vídeo y lo hacemos en directo en Twitch y mañana seguramente os suba el la guía porque hoy no me da tiempo pues ya son las 10 de la noche casi bueno son las 9 todavía no tenemos aquí el diseño de hechiceros ahí está una polilla ahí está dime cuál de estas te gustan más atención contactando con los servidores y el de titanes yo creo que es el más chulo de todos pero no carga me ha echado creo ¿no? no estamos ahí en órbita pero no carga ni la nave y tenemos el de titanes que no carga pero el de titanes yo creo que es el más chulo de todos ¿no? creo yo no sé la sala de hechicero ¿esos siguen más largas? sí pero no carga así que bueno lo dejamos ahí lo veis tú por tu propia cuenta de titán hay que hacer muchas cosas así que déjate un like y compártelo con los cuidados parate por los vídeos anteriores tienes las builds para estos sectores perdidos hay tochos sirven otras builds que te he subido también y los guardro de las armas lo tienes subido lo único que se me olvidó es subiros ahí diseños de armadura para que vistáis bien ahí de forma de Halloween pero puedo subir otro vídeo wow muchas gracias chao chao seguimos en Twitch ahí en la aventura ahhh escucha ahhh 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 Gracias por ver el video.